Capitán Fantástico, la nueva película escrita y dirigida por Matt Ross Espera, ¿Matt Ross? Matt Ross Este Matt Ross Ok Ahora Warren se vuelve loco y se va a vivir con los niños perdidos Como siempre esta es una resaña sin spoilers Lo que significa que puedes ver este video Luego ir a el cine a ver la película Y no te vamos a arruinar la experiencia de ninguna forma ¿Por dónde empiezo con esta película? Esta película es una montaña rusa Tanto de emociones como de historia Para dar un verdadero análisis tendría que spoilearla Pero como ya dije no voy a hacer eso La historia en serio es la de un hombre que por causas de fuerza mayor Tiene que reintegrarse a sí mismo y a su familia y a su sociedad Por un par de días Cuando han estado aislados en un bosque como por una década Para meterme bien en la película tenemos que hablar primero de actores y personajes Primero que nada felicito a todos los actores jóvenes Hicieron un excelente trabajo, todo el mundo en general Los actores de esta película hicieron un excelente trabajo En especial los jóvenes Porque no me sacaron de la película De ninguna forma y en ningún momento Eso es dificilísimo de hacer En serio es un milagro porque son como ocho niños Y como es un elenco muy grande Nada más me voy a concentrar en los personajes que Se desarrollaron durante la película George McKay como Bodevan Von Cash El primogénito del clan Perfectamente actuado Este es el hijo mayor Y por lo tanto el ejemplo de todos los demás hijos Entonces el padre ha hecho un excelente trabajo en hacerlo obediente y maduro Dentro de lo que cabe Sin embargo se ven grandes hoyos en las enseñanzas del padre Y el mayor representante de esto es el siguiente personaje Nicholas Hamilton como Relian Cash El hijo inconforme Normalmente este tipo de personajes pueden ser increíblemente clichés Y más si lo dejas en las manos de un niño Pero esta vez no fue el caso Creí que había momentos donde iba a cruzar la raya de lo cliché Pero lo único que hizo es acercarse a ella Nunca la cruzó Primero parece típico enojo adolescente Pero conforme avanza la película Te das cuenta de las razones legítimas que tiene para estar enojado Es un enojo realista y justificado dada las circunstancias Sigue teniendo esa pizca de enojo y maduro Pero el muchacho es un puberto Entonces lo perdonas Y lo hace hasta más realista Lo que originalmente crees que va a perjudicar a la película La termina haciendo mejor Frank Langela como Jack, el abuelo Él es el origen del conflicto principal de la historia Al menos a primera vista Y como todos los personajes de esta película Se van desarrollando conforme pasa el tiempo Y entiende sus motivaciones Este hombre es un veterano de la actuación Y aun cuando él sale en películas malas A él nunca lo he visto actuar mal Y aquí da todo Y por último Viggo Mortensen como Ben Cash El Capitán Fantástico El hombre está nominado al Oscar por buenas razones Esta es la mejor actuación que he visto de él Su personaje es fascinante y complejo Pero Dios mío es súper arrogante y prepotente en algunas partes Lo cual me recuerda mencionar algo de la película Y es uno de los puntos más importantes Todos los personajes son imperfectos No hay un solo personaje que tenga la completa y absoluta razón Dada a las circunstancias En ningún momento de la película Si crees que esta película va a ser nosotros contra ellos Pero ellos no nos entienden Y nosotros somos inofensivos Y al final tenemos razón Y hay sabiduría en lo que hacemos Nope Lo siento pero esta no es esa clase de historia Es una historia realista Y como en la realidad No hay un amo y señor de la verdad y la razón Aquí nadie es perfecto Y nadie está romantizado Al menos no por mucho tiempo Aquí no hay blanco y negro No hay héroes y villanos Es una película fantástica Lo único que me desespera de esta película son dos cosas La primera es que a veces para demostrar su punto Exageran tanto al antagonista Que pierden ese realismo que he estado mamando todo este tiempo Por ejemplo hacen el comentario De por qué todo el mundo está tan gordo aquí Y están en un lugar donde todo el mundo es obeso Todo el mundo Y sé como a todos nos gusta burlarnos de los gringos por eso Y sí, si vas a Estados Unidos Si has comido en Estados Unidos Siempre hay por lo menos uno Siempre hay un obeso Siempre hay Pero viene que también siempre hay un vato Que está en excelente forma Y todos los demás niveles Es un país de extremos muy notados Pero aún así la mayoría de la gente es normal La segunda es que no puedes hacer un juicio real Y completo de los personajes Porque hay muchas respuestas que la película no te da Mientras más la piensas después de verla Más te das cuenta de esto Y más te frustras Perdón porque esta reseña quedó medio esquelética Pero la verdad Para hacer un verdadero análisis Tengo que meterme en Machines Spoilers Y rehúso arruinarles una película tan buena Con esto le doy a Capitán Fantástico Un 9.5 de 10 Vayan a verla Bien hecho, Marta Pero por favor no cometan el error Que una persona en mi función cometió Trajo a sus hijos a ver la película Está hablando de hijos muy chiquitos El pobre nada más vio un póster Que es de personas en trajes coloridos Y decía Capitán Fantástico Y asumió que era una película para niños No cometan ese error La primera escena de la película Es un joven llegando y cortándole el cuello Un venado El señor a la mitad de la película Antes de la mitad de la película Salió con sus hijos del cine Probablemente a gritarle al cabrón Que le vendió los boletos Y una cosa más Algo que les puede ayudar A disfrutar más la película En un punto de la película Un personaje hace un muy buen Mini análisis literario De la novela Lolita De Vladimir Nabokov Ponganle atención Porque creo que es esencial Para poder analizar esta película Ese análisis literario No está ahí nada más porque sí Muchísimas gracias por ver esta reseña Y nos vemos en el siguiente video